Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida comunidad, Castilla y León, siempre con Castilla y León, con ustedes castellanos y leoneses, les damos la bienvenida a este programa en directo, son las 4 y 35 minutos de la tarde, y si el reloj no miente, y les damos la bienvenida por supuesto, y vamos a saludar antes de nada a nuestra compañera María de Miguel, que se las promete muy floridas. Muy buenas tardes María. Buenas tardes Cristina, me encuentro en Valladolid y estoy en busca del regalo perfecto, sí, me voy a autorregalar algo, porque nos lo merecemos, merecemos, pues alégranos la vida en otoño, que dicen que solamente en otoño caen las hojas, no, no, que hay flores de otoño y lo vamos a ver esta tarde. ¡Qué bien! Bueno, prometes flores, prometes un otoño más que florido, volvemos contigo en unos minutos y además de flores hablaremos de estos otros temas. Hoy en nuestro programa hablamos de huevos. ¿Cuántos huevos podemos comer a la semana? ¿Es cierto que comer las yemas hace aumentar nuestro colesterol? ¿Cómo de sano es comer huevos? Jesús Sanabria cocina hoy una receta de temporada. Boletus salteados con ajo puerro, habas baby y huevo escalfado. ¿Qué opinará nuestro cocinero 5 estrellas sobre este alimento? Juan Manuel de Prada nos visita para hablarnos de su castillo de diamante, una novela sobre la tempestuosa relación entre Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli. Desmontamos los falsos mitos que existen a la hora de practicar ejercicio. ¿Saben que hacer abdominales no hace que nuestra tripita adelgace? Estén atentos y se sorprenderán. Bueno, pues eso es lo que queremos, sorprenderles más que nada, informarles de una manera, bueno, pues divertida. Beatriz Casado, buenas tardes. Yo no sé si tú nos vas a entretener, si vas a cocinar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿eh, Cristina? Hoy vamos a hablar, como bien decía el sumario, de huevos, de los huevos en Castilla y León. ¿Cómo son de buenos los huevos? Tenemos en mente que comer muchos huevos, pues nos aumenta el colesterol, que la yema es mala, hay que comer las claras. Bueno, ¿cuántos huevos se pueden comer al día? ¿Cuántos a la semana? Los expertos dicen que se puede comer, si está sano, un huevo al día y que no hay riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero todo eso nos lo explica luego en Cocina Jesús Anabria y un productor de huevos también que le va a acompañar hoy. Bueno, pues parece que va de huevos hoy nuestra parte en la cocina. Juan Manuel de Prada, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas, muy buenas. ¿Te gusta cocinar? Razonablemente, razonablemente, con moderación. ¿Y los huevos especialmente? Los huevos ya se dice que de lo que se come se cría, ¿no? Entonces sí, hay que comer huevos porque naturalmente para mantener la habilidad es fundamental. Es fundamental, bueno. huevos aparte. Vamos a hablar de una pugna. Esta última novela promete, promete dualidad, promete una relación donde saltan las chispas, esa parte mística espiritual de la santa, por antonomasia, de Santa Teresa de Jesús versus la princesa de Éboli. Ahí es nada. Sí, dos mujeres, para no seguir con la broma del alimento al que os vais a referir hoy, dos mujeres con muchas agallas, dos mujeres muy fuertes, de personalidad muy marcada, de voluntad férrea, dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Una con unos fines mundanos de triunfo en el mundo político de la corte de Felipe II, la otra con unos fines espirituales de conseguir que su reforma triunfe también, sea aceptada por la iglesia. Y esto pues va a hacer que estas dos mujeres, cada una luchando por su causa, efectivamente se encuentren. La princesa de Éboli le solicita a Santa Teresa que funde un convento en Pastrana, que era la villa ducal donde ella tenía la sede de sus posesiones. Santa Teresa acepta, la princesa se compromete a patrocinar su convento, pero claro, la princesa a cambio quiere mangonear el convento. Entonces inmediatamente van a surgir una serie de trifulcas muy dramáticas que me sirven en la novela para explorar dos almas femeninas extraordinarias. Pero por eso te iba a preguntar, ¿por qué has buscado esa? Bueno, es que son dos personajones tremendos, lo que no entiendo es cómo no se ha tratado más este tema, porque verdaderamente son admirables ambas. Son de esas mujeres de las que uno se enamora a pesar de la distancia en el tiempo, porque cuando llega a conocerlas, después de leer mucho sobre ellas, son dos mujeres de un atractivo irresistible, ¿no? Mujeres de una inteligencia fuera de lo común, de una finura, de un humor. Y que en aquella época, si me permites Juan Manuel, tenían que ser mucho más que... Bueno, aquella fue una época en contra de lo que pensamos que en la que florecieron mujeres excepcionales, ¿no? Y en donde hubo una confluencia de talentos como seguramente en ninguna otra época de España. Pero sin duda alguna, Santa Teresa en el plano religioso y la princesa Éboli en el plano político no tuvieron parangón. Fueron mujeres que destacaron muchísimo. Yo me atrevería a decir que no solamente las dos grandes mujeres del siglo XVI español, sino sin duda dos de las mujeres más importantes de toda nuestra historia. ¿Qué destacarías de la personalidad de cada una de ellas, Juan Manuel? Bueno, pues de Santa Teresa hay una cosa que enamora, que es que era una mujer absolutamente volcada hacia Dios. Una mujer con una vida espiritual riquísima, exigentísima. Una mujer que vivía en oración, que vivía en contemplación. Y sin embargo, no era una mujer alejada del mundo. Como muchas veces ocurre en muchos que se las dan de santos, ¿no? O de intelectuales, ¿no? Que viven en su mundo, en su torre de marfil. En su burbuja, sí. Que se tienen en su burbuja y se apartan del mundo. Santa Teresa era esa mujer que estaba mucho tiempo en oración, en contemplación, y luego estaba mucho tiempo también dedicada a los quehaceres de su reforma, de sus conventos. Llevaba un control absoluto de la administración de cada convento, de las provisiones que tenía en las despensas, extraordinariamente organizadas. Era una mujer, hoy en día una anglosajón diría un control freak, ¿no? Una mujer que lo tenía todo absolutamente, absolutamente controlado, ¿no? Y una mujer muy cariñosa, que se desvivía por sus novicias, por sus monjas, que atendía. Muchas de estas monjas, claro, pues no estaban acostumbradas a una vida tan rigurosa como la que exigía la vida en la clausura, ¿no? Y tenían lo que hoy llamamos depresiones, que en aquella época se llamaba melancolías, la preocupación que sentía por cada una de ellas, y luego la capacidad que tenía para seducir a las personas. Santa Teresa era muy inteligente, es una inteligencia... ¿Era una mujer carismática? Absolutamente, sí. Pero con un carisma que nacía de la naturalidad, incluso de la simpleza. Santa Teresa muchas veces se hacía la tonta. Le gustaba hacerse la boba porque era una manera como de ganarse al interlocutor, ¿no? No me drentar, así es. No, y ella tenía una sabiduría que ella además la expone. Ella dice que esto, en nuestra época, tendría que reflexionar mucho sobre ello, porque muchas veces para imponernos vamos todos, todos, y no, también en nuestra vida personal. Vamos a imponernos siempre sobre el otro, ¿no? Santa Teresa recomendaba a sus monjas que cuando quisiesen ganarse la voluntad de alguien, lo que tenían que hacer no era imponerse, sino adaptarse, amoldarse a su carácter. Si veían que esa persona era simpática, pues tenían que hacer gracias. Si veían que era melancólica, pues mostrarse más melancólicos. Buscar la manera de seducir a esa persona no mediante la imposición, sino mediante el fingimiento de sometimiento, de adaptarse a ella. Eso es inteligencia emocional pura y dura. Eso es lo que hoy llamamos inteligencia emocional, efectivamente. Saberte adaptar al ambiente, a cada persona, sabiendo que de esa manera te la vas a ganar. Y esto, Santa Teresa, era formidable. La princesa de Éboli, me preguntabas, mira, la princesa de Éboli era una mujer de una iniciativa, de una iniciativa política extraordinaria. Esto lo demostró en los últimos años de su vida. Si bien es verdad que quizá porque su marido se había muerto y ella, la viudez, la trastornó, porque ella amaba mucho a su marido, le hizo pasarse de rosca. Pero en la época del retrato de mi novela, pues es una mujer, por ejemplo, que tiene la idea, cuando su marido decide retirarse de la corte y se instalan en la villa de Pastrana, que era un pueblecito, pues cómo logramos que esta villa cobre un gran auge. Entonces ella tuvo la idea genial de crear una fábrica de sedas. Y para ello mandó traer gusanos, mandó plantar moreras. Es decir, siguió todo el proceso de producción de la seda, ¿no? Desde los gusanos, luego los telares, todo lo que es... Todo el trazado, ¿no? Sí, sí. Ordenó traer 200 familias de moriscos de Granada, porque los moriscos tenían fama de ser grandes tejedores. Era una mujer con iniciativa empresarial, ¿no? Y esto también es una lección para nuestra época. Una mujer con esa iniciativa empresarial, con esa visión de futuro, consiguió que Pastrana se convirtiera en una de las sedes textiles más importantes, no solo de España, sino de Europa. Esa visión empresarial no le impidió al mismo tiempo ser una madre extraordinaria. Llegó a tener 10 hijos, de los cuales vivieron 6. O sea, que la conciliación familiar... La conciliación de la vida laboral y familiar, la princesa Éboli fue una maestra en esto, ¿no? Luego es verdad que la princesa, como te decía, pues en la última etapa de su vida, cuando enviuda, ella tiene una relación un tanto oscura con Antonio Pérez, y esto hace que los últimos años de su vida sean años un poco sombríos, que además finalmente le van a costar la cárcel y la muerte, ¿no? Pero en la época que yo retrato, que era una época anterior, pues es una mujer todavía luminosa, llena de iniciativas y de una inteligencia feroz también, ¿no? Esto también se ve mucho en la novela. Eran dos mujeres que le daban sopas con onda a casi todos los hombres que las rodeaban, y esto les hacía triunfar entre ellos, porque es verdad que hay hombres muy brutos, ¿no? Hay hombres que son muy brutos, pero también hay hombres que ante la inteligencia femenina se... Se avienen. No, no, se... Efectivamente, ¿no? Reconocen, reconocen esa inteligencia y impulsan. Que son los verdaderamente inteligentes. Siempre hay que servirse de la inteligencia del prójimo, y si es una mujer, mucho más. Juan Manuel, el Castillo de Diamante, que lo presentas hoy... Lo presento hoy, efectivamente, en el patio herreriano a las 8 de la tarde, en Valladolid. A las 8 de la tarde, y has tenido la amabilidad de venir a contárselo a todos los castellanos y leoneses. Nosotros lo celebramos cada vez que vienes a visitarnos. Y prometen dos mujeres valientes, dos mujeres inteligentes, de gran personalidad, triunfadoras, cada una en un ámbito bien diferente, como ha explicado Juan Manuel. Te deseamos, bueno, no sé si toda la suerte, porque... Hombre, sí, sí, hay que desearla. Siempre hay que desearla, ¿no? Claro que sí. Pero la tienes per se, por tu calidad y tu buena fe. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Bueno, eh... ¿Que me voy? ¿Dónde me voy? Huevos. Ay, sí, sí, que sí, que vamos a hablar de huevos. Que también le hemos preguntado a Juan Manuel sobre los huevos. ¿Y qué vamos a hacer con los huevos? Bueno, que María de Miguel nos está pidiendo paso, pero antes vamos a recordar ese súper concurso que tenemos aquí en Riguroso Directo los viernes y que si quieren participar tienen todavía plazo hasta el 30 de noviembre. ¿Qué les recordamos? ¿A quién pueden votar? ¿Lo tienen claro? ¡Se lo recordamos! Uno de vosotros dos tiene la opción del próximo viernes continuar. Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas de ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy yo, te vas Oh, me voy yo, te vas I got to go home Let me go home I'm just too far from where you are I wanna come home ¿De quién depende? Intentar convencer a los leoneses, a los burgaleses y al resto de la comunidad a que os voten a través de nuestra página web www.retumeci.es Y que pinchen bien a Jorge Bien, a Rú, Rú Sam, Jorge Chávez Están en sus manos Uy, bueno, pues todo eso este viernes Descubriremos por fin la elección de los telespectadores Yo estoy muy feliz, muy feliz De poderles presentar a nuestros siguientes invitados Llevan ya varias décadas Tanto como 30 años Viene desde Burgos Él es Luis Mayoral El director de la asociación Síndrome de Down Y, bueno, pues que tenía muchísimas ganas de saludarte aquí en directo, Luis Pues muchísimas gracias por los seguimientos Encantado estar aquí Llevamos hablando de vuestra presencia hoy en el programa Ya en varias ocasiones, telefónicamente Y tenía ganas de saludarte Y tenía ganas de conocer a estos tres súper invitados Que nos has traído hasta el platón Pues mira, Patricia Que viene desde Burgos contigo Exactamente Isabel que viene de León De León Que viene con su madre que se ha quedado un poco ahí atrás Y Borja también de Burgos Bueno, bienvenidos Yo pido a todos los que están aquí en sus casas Que les demos un aplauso A Borja, a Patricia, a Isabel y por supuesto a Luis Mayoral Vamos a hablar de cómo estos chavales Y los que se han quedado en Burgos y en el resto de la comunidad Luis, trabajan por ser uno más en la sociedad Y cómo les podemos ayudar Yo creo que por eso es para felicitarnos Para daros las gracias Porque vamos a ver desde la experiencia y la vivencia de Patricia De Isabel y de Borja ¿Cómo se puede ser uno más en la sociedad y cómo podemos apuntar? Bueno, pues nosotros la asociación como tal Y no solo la asociación Sino realmente pues todas aquellas organizaciones Que de familias que tienen chavales En este caso con síndrome de Down o con discapacidad intelectual Pues se plantean un reto que es intentar sacar lo mejor de ellos mismos Es el planteamiento genérico Y para eso les disponemos de una serie de instrumentos Una organización, unos servicios Unas familias que tienen que cooperar Y luego evidentemente ellos que tienen que estar dispuestos A asumir ese planteamiento de generar Y de ir arrancando y recorriendo un itinerario Que les lleve a decidir por sí mismos Es el planteamiento que hacemos nosotros A decidir por sí mismos Correcto, ese es el elemento clave de toda esta historia Es, oiga, yo, esta es mi vida Yo con ella haré lo que quiero hacer Y para eso buscaré instrumentos y apoyos Para que eso se pueda llevarse al feliz término Y ahí tienen que converger las personas interesadas Lo llamamos grupos de interés Claro, tanto los padres como los familiares Los padres, efectivamente, la organización Como ellos mismos Exactamente, y todo aquello que les rodea Y que puede influir en ellos Y para eso pues tenemos diseñado un centro de autonomía personal Que se dedica a ello Y unos profesionales, unos programas Y al final, pues, bueno, los resultados son evidentes Están aquí Exactamente Entre otros Entre otros, evidentemente Estos son los que han decidido venir Pero hay otros más Bueno, venís con ganas, con ilusión, Borja Sí, yo sí Sí, y tú también Sí, Patricia Sí Bueno, pues quiero que testimonies Efectivamente, como bien decía Luis Hay muchos que están en casa Que piensan, sienten Y tienen eso muy claro Lo que decía Luis Decidir en la vida lo que vosotros queréis conseguir Eso es importantísimo Y que os ayuden a ello Vosotros ya lo habéis conseguido Porque cada uno Y ahora quiero que me lo contéis Que me lo verbalicéis Habéis escogido un camino Tú, por ejemplo, Borja ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es mi vida? Sí ¿Cuál es esa decisión Donde dijiste Borja González quiere hacer esto? Por ejemplo, una película De la que vamos a ver unas imágenes en breve Pues para hacer el tema de la peli Sí Pues lo primero Me vieron en una entrevista Primero te vieron en una entrevista Sí, me vieron en una entrevista Que fui con el gerente de la asociación Con Luis Mayoral Con Luis que está aquí mismo Y el director de la película Chema Sarmiento Sí Que es el director de peli Viene una chica Estamos viendo además El título de la película, Borja El director leonés Pues en su pueblo Que en Álvarez de la Rivera Sí Le pilló el apagón analógico Y solo veía un canal La Ocho de Castilla y León Y justo en el programa Que salí yo con Luis Ah, mira Fíjate La clave de él El protagonista en parte El azar Nos llevó a que el director De esta cadena Les dijo ¿Este chico de dónde es? Tú que me conocías Le dice Búscamele Y entonces le buscábamos Y fue una cosa de azar Y de ahí me dijeron Para Para protagonizar esta película ¿Te gustó la experiencia? ¿Te habéis identificado Con la vida de actor, Borja? Me encantó Te encantó Y fíjate No hay una duda Me encantó ¿Qué es lo que más te encantó? Pues me encantó La experiencia De, por ejemplo Poder restaurar este tipo de película Claro, a mí también me encantaría Es una experiencia A lo mejor a Patricia también Sí La gustaría Sí O sea, te gustaría seguir Sí, me gustaría seguir Haciendo, por ejemplo Intervenciones en películas O en series O Bueno, pues aviso para navegantes, Luis ¿No? Hacemos desde aquí Nuevamente un llamamiento Porque Borja Se siente identificado Con Con esta faceta Con esta afición Que puede llegar a ser Tu profesión No sería el único, Luis Aunque tiene más cosas que contar A ver, ¿qué más cosas? Cuéntanos, Borja Pues también En mi vida Porque también estoy conectado a internet Pues también soy un bloguero Andanda Sí Y ahí pongo pues Por ejemplo Noticias de Villalbilla De su pueblo De mi pueblo Villalbilla de Burgos Que es mi pueblo Villalbilla de Burgos Villalbilla en Burgos De Burgos De Burgos Ah De Burgos Vale, vale O sea que aunque esté en Burgos Es de Burgos Y también pongo pues Cosas que hago De natación Bueno Todas tus experiencias Y tu día a día Lo cuelgas ahí en tu blog Y lo transmites En el Facebook también O sea que estás en las redes sociales ¿No? Las nuevas tecnologías te atraen Sí En el Facebook Os sigo a la cadena Esta de la televisión Ah, qué bien Y a este programa Le tienes que seguir a todo Sí, sí A todo Bueno, a ver En el caso de tu compañera Desde León Ella es diseñadora, ¿no? De moda, sí De moda Cuéntanos, a ver ¿Cómo te metiste en el mundo de la moda? Pues que yo he tomado en casa Con mi diseño Lo empecé a dibujar A ver, levántate Ese diseño es tuyo Seguramente Sí, son mi diseño Venga, pues ponte de pie Ponte de pie A ver, que te veamos todos Deja ahí el cuadernito Y te das una vuelta Así Y vemos el diseño tuyo Si te parece Hacemos aquí una pasarela Improvisada Bueno, un aplauso Vamos a levantar Este es comprado Ah, este es comprado Yo digo, se lo ha diseñado ella Ah, bueno, bueno Pues podías haber aprovechado Y te habías hecho Es que mi diseño Eso Lo que está ahí en la pantalla Les vamos a ver Sí Son mis diseños Pero no Pero no te has traído uno No es este Bueno La próxima vez que nos visites Yo me traigo Uno mía Es que yo iba a traer Sí Estaba sucio Bueno, Isabel No te preocupes A ver ¿Cómo te metiste en el mundo de la moda? ¿Qué es lo que te atraía desde pequeñita? Yo pensé Mis diseños de moda Porque a mí Los diseños Me encantan Oye, les estamos viendo Y por cierto Son preciosos Ese rojo Que estamos viendo ¿Le ves, no? Se llama Fuego o Goya Porque hay muchos diseños Sí, sí Tiene muchos nombres De todos mis diseños Todos tienen un nombre propio, ¿no? Un nombre propio, sí Me parece bien Y me estabas contando Que desde pequeña Te gustaba Bueno, va bien La moda Tengo familia Que son pintores Y tengo gente Parte de ellos Que soy pintora Y verdad Trae diseños O sea, que eres artista Y naciste en una familia de artistas Sí Eso ya Imprime carácter ¿Te das cuenta? Yo ya recorrido Lo hice Que eso ya ¿Y dónde quieres llegar? A ver ¿Cuál es la meta próxima Que tienes en mente? Yo estaba pensando Que me Se me demora Que se haga De verdad Para que se pueda Poner gente De verdad Como nosotras Oye, yo te digo una cosa Te doy mi palabra Bueno, es una belleza Aquí delante De todos los telespectadores Que son muchos De nuestra comunidad Isabel Yo te prometo Que si vienes Con modelos Hacemos un desfile En nuestro escenario Y yo En la primera ocasión Que tenga Me pongo un modelo tuyo ¿Te parece? Sí Venga Ahí está Eso, vamos Eso está más que hecho Y haces un desfile aquí Pero haces Estaba con la comida Que se me cante Que es muy mala Amiga Que tiene su empresa Ahora tienes que hablar Con mi representante Que es mi madre La madre por donde está A ver, por favor Un micrófono inalámbrico Para la madre De la criatura Porque es que ya Esto hay que rematarlo aquí En vivo y en directo No va a ser fácil Cuidado Porque es bastante Muy profesional Y muy exigente Hombre, claro Es que yo Yo no dudo que sea profesional Mira, Patricia Me mire y se ríe Ahora vamos contigo Pero esto es lo que tengo yo Que se llaman ¿Cómo se llama tu madre? Aurora Aurora, por favor Aurora Pasa Sí, sí, sí Te pones aquí un poquito O en el brazo del sillón Donde quieras Aurora, buenas tardes Hola, buenas tardes Representante De nuestra diseñadora Tengo varios papeles yo aquí Más representante Acompañante Bueno, para nosotros Es una gozada El tener a personas Que buscan tan claro Dónde quieren llegar Y que trabajan tan duro Bueno, Isabel tiene muchos intereses La moda Escribe Canta Escribe también Sí Ya nos ha dicho Que viene de una familia De artistas Sí, es verdad Sus abuelos eran muy artistas Bueno, Aurora ¿Cerramos el trato? Sabes que no Me enteré muy bien De ese trato A ver Pues que Canta ya está negociando Para hacer un desfile En ese problema Ah, sin problema Encantados Sí, lo cerramos Y yo me he visto Con uno de los supermodelos De Isabel Yo te reconozco Pero un desfile Que a mí me encanta Vale O sea, ya lo tienes claro El que me vas a poner Pues yo lo que tú me digas ¿Cuál? Esa que tenía aquí En el desfile De hojas ¿Me ves ahí? Hace 15 días Tuvimos un desfile en Madrid Y la presentadora Llevo el de hojas Llevo uno de los diseños Sí, pues yo me pongo el que tú quieras El que tú quieras Gracias Madre de Isabel Vamos con Patricia Hola Hola, corazón mío Que vienes en representación De tantos chavales Que como tú Buscan su autonomía Su camino Que no hace falta Que quieran ser actores O diseñadores Que también muy bien O escritores A lo mejor son otras facetas O otras profesiones O otro pensamiento diferente Más ordinario Que quieran ellos Pero que estáis ahí Y que es lo que buscáis ¿Qué es lo que nos queréis contar al resto, Patricia? Bueno, más bien En lo que estoy yo De lo del consejo de participación Me suelen tratar varias ideas Para bien del funcionamiento De la asociación Sino de Down de Burgos Y pues Tenemos una reunión cada mes Y Nos suelen decir Pues Las cosas que Que no les gustan Y lo que queréis hacer Hay que mejorar ¿Y qué es lo que queréis de la sociedad? Hoy que tienes Esta ventana A esta comunidad ¿Qué es lo que queréis transmitir? ¿Qué es lo que nos gusta Que hacemos Con respecto a vosotros? ¿Y qué tenemos que mejorar? ¿Cómo os tenemos que tratar? Cuéntanos Pues Como somos Realmente Porque todos somos personas Tenemos prejuicios Tenemos cosas malas Tenemos cosas buenas De todo Tenemos de todo Y Realmente pues Que nos vean Como una persona más Tú por ejemplo En este caso Pero Con una Dificultad que tenemos Que se llama Eso de Sino Medio Ay de verdad ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Ves que me ocurre todo en directo ¿Por qué no venís De vez en cuando Patricia? Pues eso Se tenía que hablar Con el gerente Que es Luis Aquí Aquí todo No es mal que están todos cercanos La madre de Isabel Luis Mayoral ¿Por qué no venís Luis? Vienen ellos De vez en cuando A esa mesa que tenemos Y nos cuentan ¿Cuáles son esas inquietudes? ¿Y cómo podemos ayudarles El resto de la sociedad? Yo espero siempre invitaciones Yo hago una casa ajena Aunque no sea tan ajena Porque hay gente amiga aquí Pero evidentemente Me tienen que invitar Si no Estáis invitadísimos Bueno pues ya hablaremos luego Y hacemos un calendario Pues Patricia Tenéis voz y voto En este programa Sois uno más Como bien decís Y yo creo que el paso De este programa Al escucharte Es decir Pues efectivamente ¿Por qué no sois uno más? De tantos y tantos contenidos De este programa ¿Te parece? Fíjate que bien Y aquí al estrellando ya Bueno Sobre todo A poder echar una mano Y a comunicar Todas esas inquietudes Y a que aprendamos A tratar Esa dificultad ¿Qué tal Borja? Estáis ahí mirando Isabel Yo también fui a A hacer la peli Que quito Borja ¿Sí? ¿Te gustó? Yo soy una más De los actores Parte de Yo fui también A actriz también La misma peli Bueno Isabel ¿Qué no haces tú? ¿Qué no haces tú? Soy la de Maludi Tengo dos carreras Una que fui hace mucho Con el Amirán De León Yo también sé Y se lo doy Que es otra parte De mi vida Tengo muchas partes Tienes muchas partes Tú tienes que estar En esa tertulia Es que yo estoy El diseñador Que he hecho Yo con mi madre Y otra vez Con el down De Castilla Que es Mi ciudad Y también Yo más Con parte De Ser de Sanora Soy Senadora Soy también Autriz Tengo un montón De cosas Me encanta De verdad Luis Bueno Yo no sé Si queréis decir algo más Borja Decirles algo A los telespectadores Hasta vuestra próxima visita Tú sí quieres Es que soy catadora De un cuento Que bueno Una historia Que me hicieron Con un cuento Que es Camión de luz Que bueno Yo soy catadora No lo he hecho yo Lo he hecho Una Los telespectadores Tú inspiras El texto Inspiras el texto Sí Y aquí tengo El cuento Que es Camión de luz Que es una historia Muy bonita Que Que La estrelladora Que Tiene Mágenes Muy bonitas Que 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 Sago yo Y también Tiene Muchas Soy Que Me mira Que Con Yo encontré Una amiga Que es De El Astur Al Barca Que Sama Esté Y Aún Sama Reyes Y Hemos Hecho Un cuento De las Tres Y Ya También Está Una Libre Bueno 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 Isabel No vamos A descubrir Tantas Cosas Porque Si no La próxima Vez No Vamos A tener Que Contar Es que Tengo Es que Tengo Tienes Mariquitos Es que Bueno Vamos A dar Un aplauso Porque Se lo ha Merecido Se ha venido con los deberes hechos Patricia Ha traído todo Ha traído todo Bueno Gracias Borja Gracias Isabel Desde León Desde Burgos Patricia Gracias Luis Un pelín ¿Puedo? ¿Puedo hablar de mi libro? ¿Puedo hablar de mi libro? Como estaba Juan Es que Ya Es que Ya Segunda Es que Al final De ese 30 aniversario Tenemos 30 años Un festival Importante En Burgos Que realmente Es un festival Pero además Es más cosas Entonces Durante dos días No digo 22 y 23 de octubre Burgos va a ser La capital del talento Así de modesto soy Con personas De síndrome de Down Vale Hay casi 30 personas De síndrome de Down Que cada uno Una faceta Y van a hablar De lo que saben hacer 22 y 23 de octubre En Burgos Pues nos parece Un broche De oro Perfecto Luis Para esos 30 años De trabajo Sobre todo por los chicos 22 y 23 de octubre Que Burgos Se convierta En la ciudad Del talento Porque talento Hay Y hoy Ha quedado patente En estos minutos Gracias De verdad Luis Gracias Patricia Gracias Isabel Borja Vamos a hacer el primer alto De la tarde Y volvemos En nada Hola Cristina Bueno vamos a hablar De vendimia De vendimia De forma tradicional Nos trasladamos A esta Salamanca Y concretamente Está con nosotros Su alcalde San Martín del Castañar Al municipio De San Martín del Castañar Alfonso Buenaventura Muy buenas tardes Alcalde Hola Cristina Una edición más Vamos a hablar De esa feria De esa fiesta De la vendimia Así es Un añito más Que vamos a cumplir Y a seguir invitando A los costellanos y leoneses A que acudan Por supuesto Que se acerquen todos por allí Para que conozcan De primera mano Cómo es la vendimia En la Sierra de Francia En nuestra comarca Y en San Martín del Castañar En San Martín del Castañar ¿Qué tiene San Martín del Castañar En la vendimia Que no tiene el resto? A ver Hombre A mí me parece Que lo primero que tenemos Es que es un lugar idílico Es un paisaje Que el que tenemos Estamos dentro de un parque natural Una reserva de la biosfera Eso nos complica un poco también las cosas Porque esas Pues la orografía que tenemos en el terreno Nos hace que Esos bancales Que dificulten un poco Lo que es el cultivo de la vid Pero a su vez Pues nos está haciendo grandes ¿No? Porque de alguna forma Esas producciones que tenemos Son pequeñas Pero están dando muy buena calidad Claro Pero es que lo importante Ya se sabe La vida es la calidad Exactamente Alcalde Exactamente Bueno vamos a ver imágenes De la edición pasada De esta feria De la vendimia A la que El alcalde Y nosotros desde el programa Invitamos a todos los que quieran Celebrar Y pasárselo bien A ver alcalde Son momentos Que hemos rescatado Del año anterior Pues como podéis ver Ese día estaba lloviendo Estaba lloviendo Sí Estaba preguntando al alcalde Que cómo se presenta Si el tiempo lo permite Este año parece Que nos va a dar Un poquito más de tregua Y bueno Ahí podéis ver Como a pesar de la lluvia Es el portalón Que tenemos Donde estuvieron expuestos Todos los aperos Y todos los útiles Que se utilizan ¿Ese momento a qué corresponde? Ese fue un homenaje Que se hizo A unos de los viticultores Y gente mayor De allí del municipio Porque de alguna forma Hay que rendir homenaje Y tributo A todas estas personas Y también animar A todos estos jóvenes Emprendedores Que están iniciando esta labor Para que no se pierda este oficio Entonces eso fue un homenaje A estas personas mayores Que se hizo De nuestro municipio Que ahora ya Pues ellos no Pueden continuar Siendo viticultores Pero sí que están dejando Un legado importante Y bueno Para poder continuar Con esta labor Bueno En el castillo De la biosfera Alcalde hoy Viene acompañado De Santi Hernández Sí Que es vendimiadora Así es Bueno Y esto es un honor Imagino Por supuesto Por supuesto A ver ¿Cuál es esa faceta De la vendimiadora Santi? Hombre Pues es Es ayuda Que siempre se ha hecho Se ha compartido En la vendimia Organizar Ayudar Ellos hacían Unas tareas Las mujeres Otras Como ayudar A pisar la uva Llevarle El bocadillo Que se dice ahora Antes se llamaba A las 10 Y bueno Pues ayudar En lo que se podía Pero la mujer ¿Pisa o no pisa la uva? Sí, claro Hay para todos Hay para todos Pisa la uva Lleva el bocadillo Hacer dentro Claro La comida A la mujer Bueno, estamos viendo imágenes Santi, alcalde Bueno, pues ahora efectivamente Esas son las fechas De la fiesta de la vendimia Pero veíamos Ese modo artesanal De siempre De pisar la uva Tradicional De pisar la uva Así es Yo todavía no lo he pisado Nunca Pues estás invitada A hacerlo el domingo Tiene que ser Como dirían En León Muy prestoso ¿No? Eso de Sentir debajo No, no es así Como lo estás imaginando No, no es así Como La verdad es que La sensación Pues es agradable Porque al final Es frescura Porque la uva Ese jugo Cuando tú la La aplastas Y lo sueltas Pues lo notas No pica No, ni nada No, no Es una cosa Es suave Mullidito No es pegajoso No Es algo Que apetece Prestoso es positivo Positivo, sí Es prestoso Que gusta, Santi Claro, claro Muy relajante Para los pies También Ahora se dan Masajes con Vinos Y con cosas Pues lo de la uva Pues estupendo Y encima se disfruta Es una fiesta Es una fiesta Haciendo algo Que se hace solamente Una vez al año ¿Qué tiene Este año de novedad Alcalde? Si es que hay alguno Porque eso que cuando funciona No hay que mover nada Pues también está muy bien O sea, si han funcionado Las anteriores ediciones ¿Por qué cambiar en esta tercera? Pero ¿Hay algo? Sí, yo creo que algo Que tenemos que hacer Es ir incorporando Y darle contenido Cada vez más A esta feria Entonces este año Como novedad Lo que tenemos Es que Y hemos dado un salto Transfronterizo Porque tenemos Nuestros vecinos De Portugal Donde ellos van a participar Precisamente el domingo El día de la pisada De la uva Vendrá la bodega De Adega De Castelo Rodrigo De Figueira De Castelo Rodrigo Que bueno De alguna forma Ellos van a presentarnos Cuáles son sus productos Y vamos a conocer también Cuál es su cultura del vino ¿No? De qué manera ellos Lo elaboran Cómo lo hacen Supongo que será muy similar Pero hay técnicas diferentes En todas las zonas Entonces está muy próximo A nosotros Y queremos también Aprender de ellos Y de sus productos Eso está muy bien Entonces Fijarse también en el otro Para mejorar Y a la inversa Siempre es una manera De aprender Y creo que tenemos Que estar siempre dispuestos A ello Entonces Son vecinos Los tenemos ahí cerquita Y nos ha parecido Que invitarlos A participar de esta feria Con nosotros Es muy bueno Bueno Pues repetimos Esas fechas Donde todos quedan Quedamos invitados 10, 11 y 12 de octubre Tercera edición De la vendimia tradicional Tenemos que ir A San Martín A San Martín del Castañar En Salamanca Y dice el alcalde Que va a ser bueno Santi Así sea Ojalá Que no se estrope la fiesta Hay que mandar los huevos A las Clarisas Esto como si nos fuéramos A casar O no Hace falta Bueno Yo creo que Ahora Que como hoy vamos de huevos Porque es que vamos a hablar de huevos A lo mejor es una manera También de asegurar el tiempo Pues se los mandamos Pues hay que mandárselos Se los mandamos A quien sea Gracias San Martín del Castañar Hoy presente En nuestro programa Como también lo está Esos huevos Que va a emplear Nuestro chef Jesús Anabria Y además hoy por cierto Muy bien acompañado Más tarde Beatriz nos lo descubre Bueno todo sobre el huevo Y ahora María de Miguel La que me está diciendo Cristina que ya Que quiero entrar Nos va a hablar de las flores Las flores en este momento En otoño María Muy buenas tardes Cristina Aquí estoy de nuevo En Valladolid Y concretamente En Flores la Jara ¿Por qué? Pues porque tengo muchas ganas De poner una nota de color a mi casa Ya sabéis que en otoño Se caen las hojas Parece que estamos más tristes Que hay menos color Pero no Estáis muy confundidos Porque hoy vamos a descubrir Que también en otoño Hay flores Y por eso he quedado con Matilde Que está por aquí ¿Qué tal Matilde? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Yo veo que aquí estás bien acompañada Entre flores, color Así de a gusto Muy bien acompañada Un poquito de alegría A la tarde, ¿verdad? Sí, por supuesto Hay que darle alegría A todo el día Especialmente en esta época Que todo el mundo Pensamos que es una época Un poco depresiva El otoño Empiezan las lluvias Empieza el frío Se oscurecen los días Pero bueno A mí me parece una época preciosa Me encanta esta época El clima es estupendo Y bueno Yo creo que tenemos que aprovecharlo Un poquito Pues sí Y además yo vengo en busca De mi centro de flores Perfecto Para decorar mi casa Y luego ya seguro Que si cae algo Porque siempre cae Alguna recomendación extra Que me hagas tú Pues perfecto También me la llevo Vale, muy bien ¿Qué quieres hacer? ¿Un centro de mesa? ¿Quieres tener algo Para decorar un poquito Tu casa en otoño? Bueno, pues ahora lo que tenemos Es un cambio de color radical En verano hemos utilizado mucho En verano hemos utilizado mucho los rosas Los verdes Los azules Son los colores del verano Y ahora empieza a venir Unos colores totalmente diferentes Los naranjas Los ocres Los rojizos Un poquito los azules Pero más grisáceos De los cardos Incluso el granate ¿Verdad? Los granates Si es que está de moda Hasta en la ropa Pues también En la decoración de nuestras casas Vamos a meter también granate Es un color muy típico del otoño Es el color más fuerte del otoño Y más típico Y bueno Es muy bonito también utilizar Este tipo de cosas Las frutos, por ejemplo De otoño Mezclados con los colores Qué curioso Estos son moras No es la mora silvestre Que tenemos aquí Esto es una mora holandesa Que es un poquito más roja Y mayor que la que tenemos aquí Pero bueno La nuestra también se puede utilizar Si la cogemos en las arzas Por los pinares y así Y bueno Yo creo que es importante Empezar a aprovechar Todas las cosas Que nos da la naturaleza En esta época Tenemos aquí otra fruta Que es una monada Esta es la fruta del viburnum Que son unas vallitas rojas Que le dan un colorido Y una fuerza tremenda A cualquier Oye A mí me parece Que tenemos muchísimas oportunidades Para decorar nuestra casa Y ahora entre tú y yo Vamos a charlar un ratito Y luego ya Te voy a contar a ti Cristina Al final En qué me he decidido Si me he decidido Porque es que hay veces Que me cuesta mucho Pero Matilde me va a ayudar Hasta ahora Seguro que sí María Seguro que te ayudan Y son preciosas Las flores que nos has mostrado Bueno Una aventura Es a la que Se ha adentrado Nuestra compañera Esther Bermejo Ahora me entenderán En cuanto vean El primer vídeo A qué me refiero Ni corta Ni perezosa Esther Bermejo No se ha querido Quedar a la zaga Con nuestra compañera Beatriz Casado Que vuela Se tira del paracaídas Y ella ha dicho Voy a disfrutar Un día Fíjense ustedes Disfrutar un día Con un pastor ¿Quieren verlo? Oye Carlos Pues aquí estamos Tan a gusto Los dos El abajo de Encina Siempre han dicho Que el oficio De pastor Que era muy aburrido Pero se está tan a gusto Depende De quien le guste O no le guste ¿Tú cómo lo llevas? Yo bien Hombre También es que tú Has crecido en ello Tu abuelo Tu padre Hay ya buenos días Malos Y es así Y te ha gustado Los animales Pues te gustan los animales Pero ¿Cuál es el día a día? Porque las tienes que sacar Es un poco esclavo, ¿no? No, hombre Sí Suelto por las mañanas Y luego medio de cierro Con sal las yesta Y luego ya por la tarde Le vuelto otro poco También han dicho Se dice Que los pastores Sois unos gran filósofos Eso es porque Tenéis mucho tiempo Para pensar Bueno Hay muchos días Para pensar Sí ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa aquí nuestro...? Yo pongo una más En la radio y esas cosas Pero que no Yo no ¿No filosofas? No No ¿Cuántas ovejas tienes? Ovejas y cabras Unas 400 Hay unas 400 Hay Son tu mejor compañía Sí, obvio ¿A ti siempre te había gustado El pastoreo? ¿O ha sido...? No, de toda vida Como la que hemos tenido siempre Mi padre Mi abuelo Luego mi padre Sí Pues siempre viene de Grecia De pequeño De pequeño ya estabas aquí Entre rebaños Sí Entre rebaños Sí Pequenos hemos Llegado entre ellos Y otra cosa Que te voy a comentar ¿Tú qué piensas De esta profesión De este oficio? Porque antes Se estaba perdiendo Pero ahora parece Que vuelve a estar en auge ¿No? Como he hecho en el extranjero Porque lo que es Lo que es español Ya no Pocos 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 Es un oficio Que se está perdiendo Pero es bonito A lo que te guste En que estar con ellos Sí ¿A ti? A mí sí A lo mejor que vaya Hay donde vas ya Con 40 años A ver ya te quedas con ellos ¿Pero cómo las llamas? Porque te hacen caso Las decías ¿Cómo son esos ruidos Que haces tú? Yo no me salí Creo que no te sale Pero lo bien que te guían ¿Cómo te obedecen? Hombre, las llamas Ya me ponen especial Son unos chiflidos característicos Bueno Y ellas vienen No, no Y más Y más Bueno, más Más que menos Ah, claro Las llamas Heidi Por lo de Pedro Pedro Yo llevo las cabras Pero vienen y vienen todas Ya Y vienen todas Claro Pues mira Lo que vamos a hacer Es que me enseñes a ello Vamos a llamarlas Y las vamos a llevar al corral Vamos a ver Porque además Ahí tienes cachorrines ¿No? Tienes Sí, hay corderillos Tienes corderitos Tienes más animalillos Vamos a verlos todos Pero Carlos Muy importante Enséñame La llamada del pastor La llamada del pastor Vamos a llamarlas Va, va, va Es que no sirvo yo muy bien Con el pastor no haría yo vida Ella sí que sabe disfrutar Más tarde continuaremos Con la ardua tarea del pastoreo Con Esther Bermejo Y ahora vamos por fin Hablar de huevos Y de boletus Beatriz Casado Buenas tardes Buenas tardes Cristina Vamos a hablar de huevos Mira Esto es un huevo normalito ¿No? Sí Mira lo que te presento Toma ya Esto es un huevo enorme Pero grande Grande, grande ¿Cómo se consigue duplicar el tamaño? Yo creo que es la buena alimentación De las gallinas Cristina Que las damos de comer muy bien En Castilla y León Bueno, Jesús Sanabria Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y Alberto Blanco Muy buenas tardes también Que es el encargado de traernos este huevo maravilloso Bueno, que ¿Cómo es que ha salido tan grande? Porque parece de avestruz, ¿eh? Bueno, las gallinas tienen esas cosas A veces los ponen pequeños A veces los ponen grandes Caprichos de la naturaleza, ¿no? Caprichos, sí Bueno Ahora mismito vamos a hablar de huevos Pero antes, Jesús Vamos a dar la receta y vamos a hacer Claro, cuéntanos qué es lo que vamos a cocinar hoy Que además es una receta, como yo digo, de temporada ¿No? Porque son setas Exacto Estamos en plena temporada ahora Efectivamente Vamos a hacer unos boletus Salteados con un ajo puerro Unas habitas baby Que ya están fritas Un poquito de jamón Y un huevo escalfado Y un huevo escalfado Vas a utilizar el huevo tú también Hombre, claro Es que estamos en la semana del huevo, ¿no? Claro Claro, entonces vamos a utilizar huevos Y vamos a hablar de huevos Y vamos a hablar de huevos Exacto Perfecto Pues ahora, te vamos a irnos a la obra, Jesús Ingredientes, muy fácil Venga Boletus Edulis o penícolas Unos boletus normales El ajo puerro El huevo Jamoncito Las habas baby fritas A ser posible Vale Y para escalfarlo Un poquito de vinagre Y un poquito de sal Y agua Sal maldon, ¿no? Hemos dicho que era Si voy a utilizar sal maldon ¿Por qué? Para darle un toque al final Al plato Aquí le ponemos En el agua le podemos poner Sal normal, ¿no? Que es que la maldon es muy cara Correcto, la sal normal Es carísima Entonces yo si te parece Voy elaborando Sí Y Alberto nos va a explicar Un montón de cosas del huevo Que son muy interesantes Venga Nos vamos adentrando En el mundo del huevo ahora mismo Alberto, cuéntanos Eres productor de huevos Sí De tierra de sabor en este caso Sí Y como decimos Pues bueno Eres el encargado de traer Estos huevos que nos has traído aquí Y toda esta variedad ¿No? Porque ¿Cuántos tipos de huevos hay? Pues huevos hay De cuatro tipos De Cuatro Sí Hay cuatro formas De criar gallinas Sí O de explotar gallinas Una es La ecológica La segunda Que sería con el número uno Sería Unas gallinas que pueden salir Están en naves cerradas Pero pueden salir al campo A consumir Pues alguna hierba Sí Después hay La tercera Que es el número dos Que es un huevo naviario Que ahora se está imponiendo Bastante en Europa Pero en España Prácticamente El 93 94% De los huevos Se producen En jaulas En jaulas enriquecidas Son jaulas que Están homologadas Por la Comunidad Europea Y es lo que se está llevando Respecto a otros países Fuera de la Unión Europea Pues puedo decir que Si nosotros tenemos una gallina 750 centímetros cuadrados Pues el resto del mundo En la media No llegará a 550 Vaya O sea Bueno Es una mejora que se ha hecho Para el bien En el bien extraño Claro Porque cuanto mejor esté la gallina Mejor estará el huevo ¿No? Pues hombre La gallina Nosotros la cuidamos Como las niñas De nuestros ojos Claro Porque cuanto mejor estén Pues más huevos dan Y mejores Claro Aquí en cada huevo También tenemos el código ¿No? Que decimos que es como el DNI Del huevo Y es El 3 en este caso Que nos marca Sí El tipo de crianza de la gallina Que en este caso Hemos recordado que era el 3 Que es ¿Dónde ha estado la gallina? En la jaula ¿No? En jaulas enriquecidas Vale, continuamos Después el ES ES que es de España Es España Muy bien Después el 34 Que en este caso es Palencia Palencia Que es la provincia Donde producen los huevos Sí Y 106 es Meneses de Campos Que es el pueblo Donde se producen estos huevos O sea que está fichadísimo este huevo Sí, sí, sí Eso en cualquier huevo que se consuma Tiene que tener estos dígitos Bueno Vamos a ver ahora Un vídeo En el que Los castellanos y leoneses Hablan sobre esto De los mitos del huevo ¿Es bueno el huevo? ¿Es bueno comer mucho huevo? ¿Produce colesterol? Bueno El huevo Tiene un mito Que es el colesterol Pero bueno Ahora Ahora lo volvemos Pues vamos a verlo Alberto Vamos a verlo El huevo es uno de los alimentos Más completos Y un ingrediente básico En nuestra cocina Que podemos utilizar En ensaladas Tortillas Fritos En rebozados Sin embargo No siempre sabemos En qué cantidades Es recomendable su consumo Huevos muchos A la semana No Unas veces dicen que es malo Para el colesterol Otros dicen que no pasa nada No lo sé Para prevenir el colesterol Pues comer poco huevo Pero lo cierto es Que comer un huevo al día No engorda Ni aumenta el colesterol Ni el riesgo De padecer enfermedades cardiovasculares Ante estas falsas creencias La respuesta de los especialistas Es clara Los recientes estudios Ya desde hace 20 o 25 años Demuestran que la ingesta De un huevo al día No incrementa Las enfermedades cardiovasculares De hecho Según indican Los nutricionistas Es un alimento fundamental En nuestra dieta Es importante Incluir el huevo En nuestra dieta Porque nutricionalmente Es muy denso En muy poca energía Proporciona Muchos nutrientes Sobre todo Proteínas de alta densidad Vitamina B2 Vitamina B12 Y colina Y vitamina D también Un alimento muy completo Tanto por la variedad De nutrientes Que contiene Como por su versatilidad Que no puede faltar En nuestras cocinas No puede faltar En nuestras cocinas El huevo Por supuesto Claro que no Ni en la receta de hoy Jesús Que la recordamos así rápidamente Los ingredientes Que he utilizado hoy Si te parece Voy a ir escalfando el huevo Venga Le hemos puesto Un poquito de vinagre Sí Hemos dicho el agua Al agua, ¿no? Exacto Eso es Sí Fíjate que huevos Si es que esto es una gozada Son maravillosos Es que esto es una gozada Son buenísimos ¿Quién dice que los huevos son malos? Esto es importante Damos un poquito de vuelta Así al agua Para que no se nos Peguen las paredes Y hemos hecho Que vamos a hacer Unos boletus salteados Eso ya lo tenemos hecho Sí Los ingredientes Se lo hemos dicho Los boletus El ajo puerro El ajo de sal Jamón Las avitas baby Ya lo tenemos Ahora mismo Esto lo vamos a emplatar Si me permite Saque el plato Que tengo por ahí Ese sí Te lo pasamos Ahí se está Escalfando el huevo Esto es una gozada Fíjate que plato Tan sencillo Qué bueno Y es simplemente Saltearlo un poco Mira, vamos a poner por aquí Jesús, además No engorda nada esto No, hombre La verdad es que No se puede decir Que engorde Lleva un poquito de jamón Bueno Lleva un poquito de jamón El jamón Si le quitamos la grasita No engorda nada Es bueno Pero, pero no, hombre Tampoco engorda tanto, mujer Vamos a sacar el huevo Sacamos el huevo Que es un... Metéis saca el huevo Nada más Unos minutitos Nada, dos minutitos ¿Y cómo se queda? Blandito Claro, tiene que quedar Vamos a ver Mira Tiene que quedar la yema Completamente cruda Y la clara Un poco pasadita Sin más Ahora le ponemos aquí por encima Fíjate que cosa más rica Más sencilla Jesús, es peligroso Que se quede la yema cruda Por eso verás Salmonero O sí, sí, demás No, vamos Yo creo que no Vamos Alberto no lo dirá mejor Pero no tiene por qué Porque eso lleva Una trazabilidad Y está controlado por sanidad No tiene por qué El huevo pasando a 70 grados Si tuviera Que no es muy fácil No es nada fácil Que el huevo en su interior Tenga salmonella Que pasando a 70 grados La salmonella se padecería Otra cosa es después Que tendríamos que tener cuidado Para que no se vuelva a contaminar Pero si no Ahora mismo Seguro no puede tener que salmonella Después de 70 grados O más que ha pasado Exacto Pues ya ha pasado Porque estaba cociendo Con lo cual hemos pasado de 70 grados Exactamente Pues ahí está Esa receta buenísima Ahí tenemos la receta Bien sencilla De temporada Y hay que consumir huevos Encima es un producto Muy barato Muy versátil Que nos permite hacer Infinidad de cosas Y sobre todo eso Lo estoy muy barato Vamos a escuchar ahora A un cardiólogo Que yo creo que nos recomienda La utilización de huevos En la cocina Y también el consumo Vamos a ver qué nos dicen Si son buenos o son malos No Y así los demuestran Todos los estudios Que disponemos ahora Incluso Las sociedades científicas Más cualificadas Demuestran en sus guías O demuestran Que la ingesta De un huevo al día No aumenta El riesgo Para pedecer Este tipo de enfermedades Y así nos lo hacen saber Y así nosotros Intentamos hacerlo saber A la sociedad en general No, es absolutamente falso Eso se creyó Durante muchísimo tiempo Pero los recientes estudios Ya desde hace 20 o 25 años Demuestran Que la ingesta De un huevo al día De huevos No incrementa Las enfermedades cardioesculares Y debo añadir otra cosa Y es que esa creencia Hasta hace unos Un par de años Se creía Que solo afectaba A las personas sanas Recientes estudios De la UNSYL Entre otros Demuestran Que incluso Los enfermos Que tienen Patología cardíaca Enfermedad de corazón El hecho De que tomen Un huevo al día Tampoco les incrementa El riesgo De padecer O de complicaciones De la enfermedad Que padecen Bueno pues ya hemos escuchado Que es buenísimo Cristina Tomar un huevo al día Aquí tenemos Este emplatado De Jesús Con ese huevo Coronando el plato Y una raspita De jamón Ibérico Que eso sí Que es la guinda Eso ya es imprescindible Pues ahí está Este platito De boletus Con huevos Calfado Cristina Hay que tomar huevos Que platito Que platito Bueno a tomar huevos Y a tomar boletus Y a que nos lo haga además Jesús Gracias Beatriz Bueno vamos a recordar Que hoy miércoles A las 9 y 40 minutos Capítulo doble De duelo De fogones Ahí está Toda la familia Ha sido cazadora Y han tenido Los mejores galgos Del pueblo Es la primera vez Que cocino Liebre Te voy a ganar ¿Qué os pasa a vosotros? Aquí estamos discutiendo A ver quién gana ¿Y qué vais a cocinar? Vamos a guisar una liebre Me acompañáis a casa Y os las doy Con este A ningún sitio Anda David por favor Llévame la liebre a casa Te he traído la mejor Pero a ella no la digas nada No tengo ni idea Anda Hay machista Eres un machista Anda Toma Porque no lo conozco Yo le voy a probar yo A ver qué tal me queda No estamos No Se pueden tirar de los pelados No está mal Voy a presentaros mi plato Es una liebre del CEA La liebre está macerada Con ajo, perejil Un poquito de vino Y el ganador En Gordoncillo Es Bueno pues aquí seguimos Entre huevos Entre buenas recetas Entre flores También más tarde veremos a María de Miguel Y ahora a la que vamos a volver A descubrir En esa nueva actividad Nueva afición del pastoreo Es a Esther Bermejo ¿Qué estará haciendo a Esther? Oye Carlos Pues no se me ha dado mal contigo traerlas hasta aquí Vienen solas, vienen solas ya Dice vienen solas ¿Qué es el solas? A las solas lo he dicho Me quita mérito Pero es verdad Oye ¿Dominar o traerá? Vamos Venga ovejas Vamos Vamos a meterlas Están enseñadas A 400 Ovejas y cabras Dice Están enseñadas Están enseñadas Están enseñadas a ellos ¿Tú al principio venías con tu padre entonces? Sí Cuando eras pequeño Cuando eras pequeño sí Y ahora venga todas para adentro Todas las ovejas Y van a sus cordelillos Ah Los cordelillos Los cordelillos yo estoy igual allí ¿Qué hace el perro? Ladras Ladras Lo que extraña Oye Una cosa Carlos Porque el trabajo de Pastor Es 100% todo el día No hay ni vacaciones Ni fines de semana Eso según te lo ¿Te lo montes? Te lo montes Te he puesto la cosa Te hambre ahí cada vacay Y hoy yo siempre voy Todos los domingos a merendar Por las tardes Y todos los días Una vez que llegan aquí Al corral Tienes también que estar pendiente de ellos Sí Y a cordelos Los que nacan Los que nacan Que precisamente nació ayer uno Y nace ayer uno Bueno siempre se ha dicho Que no hay que mezclar churras con merinas Con merinas Pero aquí tienes de todo Aquí hay algunas Y pocas Pero hay algunas merinas A ver ¿Y por qué a ti te gusta mezclar churras con merinas? Cuéntanoslo Porque los cordelos son más Son cordelos Y son más alegres Y tienen más fuerza Y la pura pura no Ah O sea que la mezcla es buena Que sí que se Hay que mezclarlas Claro Porque como es para el cordero Como van al campo Estás más tiempo en el campo Que la que nada Puede ser Por eso Vamos a por los corderines Que hicimos la suerte Que ha nacido uno ayer Vamos a ver A ver Voy a entrar contigo También tienes aquí crías de cabras ¿Verdad? También hay churrillo, sí Uy, uy Qué pequeñines son Ahora entranme ya Qué pequeñines Este es el cordelín que nací ayer Este Pero bueno Si es un bebé Madre mía Oye Es que hasta me atrevo a cogerlo yo Mira, no hace nada Qué cocina Qué cucadas, ¿no? Hombre, yo lo veo todos los días Yo lo veo todos los días Yo lo veo todos los días Yo que saco la de dejo Y ahora Luego de aquí Utilizáis todo La lana La leche La leche también La leche yo no La leche tú no Yo nada más al cordel Muy trabajoso Lo de la leche Si tienes que ir ordeñando La ordeña ahí Una ordeñadora Sí A mano ya no se ordeña Qué bonitos son esos campos Con los pastores y las ovejas Esa estampa castellana Ya, pero De Castilla y León Multifical Éramos tres hermanos Y el único que me quedo ha sido yo El único que te has quedado ha sido tú Nosotros han ido a la construcción ¿Y seguirá la generación de pastores? Ah, no lo sé Eso no lo sé ¿Hay algún miembro de tu familia? ¿Algún pequeño que...? No, hay sobrinos Pero que no les gusta esto Que no les gusta esto Demasiado esclavo Ellos prefieren libertad, ¿no? Bueno, pues Hoy aprovechando que estoy yo aquí Me quedo a ayudarte ¿Te parece? Me quedo a ayudar a Carlos Bueno, ¿quién te ha visto y quién te ve? Esther, de verdad yo estoy Atónita Atónita nos va a dejar nuestro entrenador personal Roberto Nieto Beatriz Casado Porque hoy va a poner los puntos sobre las IES En cuanto a mitos y deporte Así es, Cristina Hoy vamos a desmitificar Todo lo que se oye sobre el deporte Si sudando más se adelgaza Si no... Bueno, Roberto Nieto, buenas tardes Buenas tardes Que nos lo vas a contar tú directamente Pues sí Hoy vamos a explicar un poquito Los mitos que todo el mundo cree que son verdaderos Algunos son falsos, otros verdad Y algunos tienen una parte verdadera y otros mentira Hay una línea fina entre la verdad y la mentira, ¿no? Pues sí La verdad es que sí ¿Comenzamos con el primero? Venga, comenzamos Vamos a ver ya Vamos a ver El primer mito que tenemos que todo el mundo dice es Cuanto más sudes, más adelgazas, ¿vale? Es un mito que bueno, lo oiréis siempre por ahí Y no es real No es real No es real Vamos a ver Sí que es verdad que sudar implica el haber hecho algo de ejercicio en teoría Pero no porque sudes más adelgazas Contra más sudes, más líquido pierdes, ¿vale? Pero no pierdes calorías Pierdes líquido Y ese líquido se contrarresta en cuanto empezamos a ingerir el agua posterior a ese ejercicio, ¿vale? Mucha gente sale a las 4 de la tarde con pleno sol Porque así suda más No, lo que hace es elevar la temperatura corporal Y su cuerpo lo que hace es segregar más sudor Y ponernos en peligro, además Efectivamente Pero no es verdad que se pierda más calorías por sudar más, ¿vale? O sea, que ese mito le tenemos que desmitificar Fuera mito Porque no es real No hace falta sudar como un pollo en el gimnasio para adelgazar, ¿no? No hace falta Así que es verdad que cuando hay una elevación de temperatura corporal interna Subimos la temperatura y el cuerpo lo que hace es provocar ese sudor Para regular la termogénesis del cuerpo, ¿vale? Mito 1, fuera Mito 1, ya está Mito 2 Mito 2 Hay que hacer ejercicio por lo menos más de 45 minutos para quemar grasa Bueno, tiene una parte de verdad y una parte de mentira La parte de verdad que lo primero que gasta el cuerpo no es grasa Es glucógeno que proviene del hidrato de carbono de lo que comemos De los hidratos que ingerimos De los hidratos que comemos, exactamente, que es el glucógeno muscular Y a partir de un tiempo establecido el organismo empieza a quemar más grasa que glucógeno ¿Y qué tiempo es ese? Pues normalmente a partir de 30-40 minutos el cuerpo empieza a gastar mucha más grasa que el glucógeno muscular ¿Qué diferencia? El tiempo que hacemos es el esfuerzo que también hago Por ejemplo, no es lo mismo andar, correr o escalar o jugar un partido de fútbol Pero sí que es verdad que los índices suelen ser al principio un 10% de grasa, un 90% de glucógeno A partir de 40-50 minutos se invierten los procesos Porque el glucógeno muscular se empieza a agotar y empezamos a tirar de esa grasa De la grasa Efectivamente Ah, es lo que nos interesa Entonces, por eso yo siempre además digo que intentemos hacer un deporte continuado No solo de 20 minutos a sprint No breve e intenso, sino más moderado, pero más largo Conseguimos coger esa grasa que está por debajo de ese glucógeno muscular Muy bien O sea, tiene una parte de verdad y una parte de mentira ¿De acuerdo? Mito 2 Segundo Vamos con el tercero Tercer mito Con el tercer mito lo que vamos a desmentir es que el mejor momento del día para mucha gente es la mañana Para otros la tarde y para otros la noche Claro, entonces yo digo, los tres momentos son buenos Los tres momentos son efectivos para hacer ejercicio Pautas importantes, si es por la mañana y es en ayunas, muy ligero el ejercicio ¿De acuerdo? Si ya lo vamos a hacer posterior al desayuno Quedemos por lo menos una hora o hora y media de digestión haber desayunado Y podemos ya darle una carga importante O si es a la hora de comer, lo mismo Vamos a darle esa hora y media de descanso después de la comida Para que el gasto energético sea efectivo Y si es por la noche, por lo menos dos horas antes de acostarnos Para no acostarnos demasiado excitados Exactamente, porque si no cuesta conciliar el sueño Entonces yo para mí, mañana, tarde y noche es efectivo 100% Lo que pasa es que hay que darle las pautas necesarias a cada persona Y a cada momento Exactamente Perfecto Entonces yo creo que vale para las tres Vale, vamos por el cuarto Number four Vale, para perder la barriga hay que matarse a hacer abdominales Ay, este es muy bueno, ¿eh? Este es buenísimo Este es muy bueno y además yo creo que es la pregunta que más veces me hacen al cabo del día Sí ¿Qué hago para bajar esto? Abdominales, todo el mundo quiere hacer abdominales Vale, el abdominal hay que hacerle para endurecer el abdominal Que está por encima, perdón, por debajo de la grasa corporal Eso es Contra más abdominales haga Más voy a ensanchar los abdominales Más fuerte les voy a poner Y cuando pierda la grasa de que está por encima Visualmente van a estar más bonitos y más duros Pero no por hacer más abdominales voy a quemar más grasa O sea que entonces la solución es adelgazar Efectivamente, la solución es hacer el abdominal correspondiente para endurecerle Y luego hacer ejercicios aeróbicos o cardiovasculares Todos los días de semana un poquito Para acelerar el consumo de grasa Y cuidarnos la alimentación que es básico Básico y muy importante Yo siempre digo, la alimentación entran X calorías Y durante el día echamos X calorías Las que echamos tienen que ser más de las que metemos Claro De esa manera siempre vamos a adelgazar Eso es Si no, vamos a engordar Bueno Así que este mito sí que lo digo No hace falta matarse a hacer abdominales Pero sí tocarles un poquito Un poquito Para que estén duros ¿Vale? O sea que ese sería el cuarto El cuarto Nos vamos con el quinto 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 mito Anda que no hay, ¿eh? Hay muchos Yo he traído unos cuantos, eso Que son los que la gente más promueve Vale, el quinto Andar no sirve para nada Eso mucha gente que dice No me digas Yo no salgo a andar porque Si es que eso no hace nada Claro, es que lo que es efectivo es quedar siguiendo la tele Claro Eso está muy mal Eso está bien cuando vemos este programa Pero si no, no Entonces andar siempre es bueno ¿Vale? Lo que hacemos es Acelerar un poquito el consumo de grasa Sí que es verdad que el gasto calórico es menor Que si hacemos un esfuerzo alto De intensidad elevada Pero andar siempre viene bien Para las rodillas Para diferentes Articulaciones y lesiones Para promover un poco El consumo de energía Que vamos ingiriendo Entonces Siempre que sea andar Es un gasto calórico Aunque sea pequeño Pero es un gasto calórico Si podemos hacer otro tipo de ejercicios Fantástico Si no, pues salimos a pasear por las mañanas O por las tardes O por las noches Dependiendo cada uno Pero ayuda a quemar grasa Siempre que hagamos cualquier tipo de movimiento Como puede ser andar Andar que no cuesta nada Que todos caminamos todos los días Efectivamente Claro que sí Entonces Ese mito le podemos dar Por válido un poquito Aunque haya gente que diga No, no, a mí es que andar Vale Andar sí que quema grasa Perfecto Nos quedamos con esa puntualización Eso es Siguiente mito que hacemos Séptimo Sexto 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 Si haces ejercicio Puedes comer lo que quieras Cuánta gente me ha dicho a mí en el gimnasio Bueno, pero yo como voy a gimnasio Ya puedo comer lo que quiera Vamos a ver Puedes comer lo que quieras Siempre que lleves un equilibrio ¿Vale? El ejercicio hace un gasto calórico Y lo que comes es Lo que tú estás ingiriendo Son las calorías que te proporcionan Entonces Tenemos que intentar Lo que he dicho antes Igualar para mantenernos O quemar más Si haces un buen ejercicio Y la comida es equilibrada Pierdes peso Sobre todo grasa corporal Seguro Si lo que hacemos es Ingerir más De lo que estamos Gastando Por mucho ejercicio que hagas Si metemos luego Un buen plato de dulce O un buen plato de fritos O Tapitas saladas y demás Lo que vamos a conseguir es Elevar las calorías Si después del entrenamiento Nos sentimos un poco vacíos En vez de tirar del dulce ¿De dónde tiramos? Pues yo para mí es mucho mejor Tirar por ejemplo De algo sano Puede ser una fruta Un batidito de proteínas Perfecto O incluso batir nosotros Una fruta Con un poquito de frutos secos Y hacer un pequeño batido mix Riquísimo Y nos quita esa saciedad Además de sensación de dulce ¿De acuerdo? Muy bien O una buena tostada con mermelada Que también nos puede venir bien Mermelada light Y es mucho más sano Que meter algo Un poquito más calórico Pues sí Venga Entonces bueno Ese mito le podemos dejar también ahí Como que no se puede comer Todo lo que tú quieras Porque al final Vas a recuperar Lo que has perdido en el ejercicio Esto sería un chollo Claro No puede ser Lo ponemos difícil Lo ponemos difícil Venga Vamos con el séptimo Pues séptimo Este sí que es uno de los que Yo creo que todos Incluido yo al principio Lo decía Las agujetas desaparecen Con agua y azúcar Quien no ha ido al gimnasio Se ha pegado un partido de fútbol una vez Y lo que hace es Uf Me voy a tomar un vaso con agua y azúcar Que mañana estoy como nuevo No es verdad El agua con azúcar No quita las agujetas El agua con azúcar Lo único que hace Es meter unas calorías Que las hemos gastado previamente Antes de hacer ese ejercicio Y lo que hacemos es recuperar Pero los dolores De esas roturas Microfibrilares Por haber hecho un ejercicio De alta intensidad No te lo va a quitar El agua con azúcar ¿Vale? ¿Por qué se producen las agujetas? Por un desgaste físico Que logramos tener Microroturas fibrilares De las zonas musculares Que estamos trabajando Por ejemplo Si hago un bíceps Lo que hago es Ejercitar presión Estiramiento y encogimiento Sobre el bíceps Y lo que consigo es Hacer roturas que están a punto de Perdón Fibras que están a punto de romperse O oxidarse Lo que se hacen es Se acaban de romper De una manera natural Por un esfuerzo El organismo lo que intenta Es recuperar esas fibras Con comida que hemos comido El día anterior Procura romper Si hemos roto dos fibras Intenta construir dos O tres Si tiene posibilidad Por eso estamos más duros Pero el agua con azúcar No ayuda a quitar las agujetas No ayuda Para quitarlas Muy importante Para quitarlas Lo que tenemos que hacer Es estirar después de hacer el ejercicio Y hacer un poquito de caminata suave Para que el organismo No esté en reposo absoluto ¿Vale? Entonces Acordaros de ese mito Y la número ocho Si dejo de hacer ejercicio Me ablando O los músculos se me descuelgan O los músculos se me caen Vamos a ver Tiene una parte de verdad Y una parte de mentira Si dejo de hacer ejercicio A una intensidad alta Como la que yo estaba haciendo Si es verdad Que el músculo Baja su nivel Y con el tiempo Ablanda un poquito ¿Vale? Pero no cojo más grasa Por hacer un descanso Cojo grasa Por comer Más de lo que mi cuerpo necesita Porque he dejado de hacer ejercicio Bueno Sería regular Nos quedamos Roberto Con estos mitos Que hemos desmontado Sobre la práctica del ejercicio Cristina Que nos vamos corriendo ¿Eh? Apuntamos y tomamos nota Tomamos nota Y lo cumplimos Gracias Beatriz Gracias a Roberto Nieto Y nos vamos rapidito Rapidito A saludar de nuevo A nuestra compañera María de Miguel Está con flores María Buenas tardes Buenas tardes compañera Cris De nuevo Buenas tardes Ya sabéis Que queremos poner Una nota de color A nuestra casa Por supuesto que sí Y como color También elegimos El naranja Que es un color Que también está muy de moda Y viene pisando fuerte Este otoño Y sí, sí Como estáis viendo Esto son calabazas Y me las voy a llevar A mi casa Porque vamos a hacer Algo diferente Oye Para que luego digan Que yo no doy calabazas A lo mejor Más de uno Se libra de esto Porque me las voy a llevar A casa Vamos Matilde Esto pesa Esto pesa Luego me imagino Que el vaciado Esto pesa Sí Ahora pesa un montón Pero la calabaza Hay que abrirla Hay que vaciarla Y la vamos a convertir En un recipiente Como este Va a ser el recipiente De nuestro centro de mesa Y ya veréis Que resultado Es más espectacular Vamos a utilizar Los colores Que hemos visto antes Que estamos utilizando Para todo el otoño Esta es la hortensia de otoño Que es una hortensia Con un color Más marroncillo Un poco más especial No es la hortensia de verano Que tiene los colores tan fuertes Estas ya tiran a verdes A marrones Esto es una hoja roja Granate vamos Que se utiliza mucho en otoño También para dar un colorido otoñal Se llama Cotinus Estoy aprendiendo mucho Tantos nombres Vamos a ponerle unas rosas Para darle más importancia En este caso de color naranja Lo cierto es que es una idea Y una propuesta muy original Algo diferente Es la época de las calabazas Ya llega Halloween Nos vamos preparando Y hay que meterse en el papel ¿Verdad? Sí, sí Las calabazas siempre se han utilizado En España para adornar mucho Durante el otoño Porque es una fruta de otoño Son espectaculares Hay algunas que tienen un tamaño Enormes Espectacular Enormes Pesan un montón Todas las que tenemos ahí fuera Son impresionantes Esa última que he cogido yo Pesaba muchísimo Pesaba Se ha notado ¿Verdad? Que pesaba Claro Esto que estamos utilizando es cardo Erilgium Es un cardo que también se da bastante por aquí ¿Quién nos iba a decir que íbamos a utilizar cardo? Y que quedará tan bonito Sí, a nosotros nos encanta utilizar cosas que son autóctonas de aquí Y explicar a la gente cómo se pueden utilizar las cosas que tenemos en la tierra Bueno, de hecho nosotros hacemos talleres también Enseñamos a la gente cómo utilizar todas estas cosas La mezcla de las flores con todo lo que puedes hacer Esto ya es parte del resultado Me está encantando Y yo me lo llevo a casa Eso sí, voy a necesitar ayuda Porque la verdad que pesa un poco, ¿eh? Pero yo estoy encantada Ya les diré a ellos que te preparen una calabaza bien bonita para ti, Cristina Mira, ¿te parece? ¿Por qué? Gracias María Para tu casa, pero no para el programa, no puede ser Bueno, bromas aparte Gracias por haber estado aquí Mañana nos vemos en directo en torno a las 4 y cuarto de la tarde Que sean felices ¡Gracias por ver el video!